El día de hoy me levanto su cita, voy a dar una 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 cita. No sé si me trajeron los calendarios o no. Ok, vamos a tratar, si tengo la atención de todos, ¿sí? Ok, vamos a tratar de estar dando calendarios todos los meses para las actividades, porque ya hemos tenido varias y diferentes actividades, entonces vamos a estar dando calendarios que lo vamos a tener en la parte de atrás. No lo sabemos ahorita, pero ahí al final del culto pueden tomar su copia y si hay alguna cosa que se nos haya pasado para ponerlo ahí, ok. Y vamos a tratar de estar poniendo las ventas que hemos hecho, quiénes son los maestros cada mes, para que así tengamos eso en mente. Este, Yanet y Mayra, la gente que está ahí atrás, si puede pasar ahorita simplemente para los anuncios, porque después, este, habemos gente que decimos que no sabemos. Véganse para acá un ratito, nomás unos cinco minutos. Ah, el próximo domingo va a haber, este, nuestro culto no va a ser a las once y media, nuestro culto va a ser a las diez de la mañana, el próximo domingo. La razón es, la congregación a la iglesia americana está celebrando diez años de haber construido este edificio. La iglesia tiene desde mil ochocientos, no sé qué tanto, pero ya tienen diez años, Chris, ya tienen diez años en este edificio y entonces van a celebrar los diez aniversarios y quieren celebrarlo juntamente con nosotros. O sea, ellos nos toman a nosotros como parte de, de, este, una iglesia, ¿no? Simplemente diferentes idiomas como una iglesia. Por lo tanto, la próxima semana nuestro culto va a ser a las diez, por favor, que no sea a las diez tiempo de nosotros los latinos. Es a la hora diez de los americanos. En otras palabras, si posiblemente podemos llegar a las nueve cuarenta y cinco, sería mejor, porque ellos, desde las nueve, ellos, el culto es a las nueve y ellos están llegando desde las ocho y media. Entonces, no les estoy pidiendo que estemos aquí media hora, pero sí a los quince minutos. El culto va a ser tanto en inglés como, o sea, va a ser en inglés, pero va a pagar traducción. Entonces, no se preocupe. Además, practica su English, ¿verdad? Practica su Rosetta Stone o sus clases de English, así más o menos usted ve cómo le va. Entonces, el próximo domingo, ¿a qué hora va a ser el culto? A las diez. A las diez. ¿Y a qué hora vamos a empezar a llegar a nosotros? A las nueve cuarenta y cinco. A las nueve cuarenta y cinco. Ahora, la otra cosa es, va a haber un papel como este en la parte de atrás, donde usted va a poner el nombre de su familia, cuántos adultos y cuántos niños hay. Porque lo que va a haber después del culto, y hay otra hoja en blanco, va a haber un picnic después del culto, va a haber en la parte de atrás un picnic para todos. Ellos van a probar, van a ver hot dogs, hamburguesas, limonada, agua y café. O sea, que si no le gusta el agua, limonada, trágase su refresco. Pero van a traer, van a ver hamburguesas y hot dogs, entonces quieren saber cuántas personas van a venir. Por eso es que están pidiendo que pongan cuántos adultos, cuántos niños va a haber, todos los que van a estar. Lo que sí están pidiendo es que cada quien traiga un platillo para compartir. Como la ensalada, fruta, un postre, algo que vaya con hamburguesa. Si quieren traer sus taquitos, ¿cómo se llaman los taquitos? De ganasta, así, pues ya esos están ricos así, que están como sudados. ¿Ani, qué diga yo? Yo no lo sé. Nadie, híjole. Bueno, entonces, y todos vamos a traer algo para compartir. Cada quien traiga su silla, su estrés, de las que se doblen, porque posiblemente no hagan suficientes. Y va a haber un momento de convivio, de juegos, va a haber diferentes actividades para que los niños se entretengan, para que nosotros los adultos también confiemos. Lo importante de esto para nosotros, como el Ministerio Hispano, es que los americanos nos han abierto las manos, las puertas, los brazos. Ellos han permitido que nosotros estemos aquí, no nos cobran nada, ellos nos consideran parte de su congregación. Entonces, hay que nosotros regresarles ese agradecimiento, esas manos abiertas al decir presente. Al estar aquí, al convivir con ellos, quizás no es su inglés, no es su fuerte, pero si les sabemos un hallo o alguien, pues a compartirlo con ellos. El chiste es de que ellos nos consideran parte de esto y vamos a decir presente. Entonces, esto va a estar en la parte de atrás, por favor, no se vayan sin escribir en nombre de su familia. ¿Lo pasamos ahorita? Bueno, lo pasamos para que cada quien, así para que haya suficiente comida para todos. ¿Ok? La otra cosa es, a la escuela bíblica de vacaciones para los niños de dos años hasta, creo que es hasta quinto. Si vas a entrar a sexto el próximo año, en agosto, si vas a entrar a sexto, entonces todos los niños que aún no se han escrito, esto es en dos semanas, el 28 de julio al primero de agosto. Todos los niños que quieran inscribirse a la escuela bíblica de vacaciones de seis a ocho, toda esa semana, si hay niños de la edad de dos a cinco que todavía no han entrado a preschool, ese cupo es limitado. Entonces, si usted tiene un niño de esa edad que quiera participar, tiene que inscribirse lo más pronto posible. Entonces, de dos años a entrar a sexto grado, es todavía el tiempo para que se inscriban, diez dólares por niño, si es familia de tres o más, es veinticinco dólares. ¿Ok? Y estos están allá en la parte de atrás, unas naranjadas, ahí todos la pueden ver. Y a ver, diciendo eso, ellos están pidiendo a cualquier persona, a cualquier padre, madre, que quiera venir el veintidós de julio, si nuestros hijos, venir para ayudar a decorar, para ayudar a poner todo, porque ellos decoran fenomenal. No sé si algunos de ustedes estuvieron aquí el año pasado, pero ellos decoran desde el santuario hasta acá, en cuarto, en este edificio. Entonces, se están pidiendo que cualquier padre o madre que quiera venir el veintidós, que creo que es un lunes o martes, el veintidós a las seis de la tarde, venir para ayudarnos a poner todo. Necesitan manos, manos de ayuda. Este, también durante esa semana de la escuela crítica, este, para aquellos van a estar vendiendo cenas, por si alguien quiere venir a comer, cuesta cuatro dólares, por persona. Bueno, un día va a ser speaker y otro día va a ser diferentes cosas todos los días para aquellos que estén interesados. ¿Qué otra cosa tenía? O el veintiséis de aquellas personas que dan sus ofretas, que dan su dinero en sobres, que ponen su nombre. En la parte de atrás, en una cajita de plástico, está su declaración del primer cuarto o el segundo cuarto del año, con todo lo que usted ha dado hasta ahorita. O si usted lo quiere, ahí está, por orden algebético, por la letra de su apellido. Entonces, si usted ha pagado, usted ha dado su ofrenda en un sobre, con su nombre, allá no puede estar en la parte de atrás, por si usted lo usa por alguna razón. Para aquellas personas, a que no saben, la academia es una clase que ofrece la iglesia metodista para desarrollar líderes. Entonces, ya pues, la próxima, es un curso de dos años, ya vamos medio año, falta año y medio, pero todavía están abriendo inscripciones para aquellos que están interesados en asistir. La próxima clase es el veintiséis de julio, es una vez por mes, entonces, para si hay personas que aún están interesadas, pueden hacerlo. El retiro de mujeres, las mujeres estamos aquí, estamos invitadas al retiro de mujeres, que es el cinco, seis y siete de septiembre, es el primer fin de semana. El costo de 110 dólares, viernes, sábado y domingo, yo se los recomiendo, está bien divertido, hay diferentes actividades, hay talleres, hay clases, hay un poco de tiempo extra. Entonces, aquella persona que quiere ir, estamos haciendo venta de tamales y el próximo fin de semana vamos a hacer un garage sale para tratar de recaudar fondos para las que queramos ir. Entonces, se nos haga un poco más fácil, este, poder pagar el precio. Entonces, estamos pidiendo, si usted está repasando por su casa y en los cuartos y ve que hay cosas que se quiere deshacer y quiere donarlo para nuestro garage sale, con gusto se lo agradecemos. Vamos a su casa a recogerlo. Entonces, si tiene algunas cosas hasta el miércoles para poder recoger eso. O el garage sale va a ser en casa de Jenny. Jenny, ¿cuál es su dirección? 10-17 Pro. 10-17 Pro. ¿Cuánto? No tiene pérdida. En la pérdida. En la pérdida. No pérdida allá, sino la pérdida a la calle. Ok, creo que es todo lo que tengo, pero lo más importante es el picnic de la próxima semana, please. Y creo que ya, entonces los niños, los niños, pongámonos de pie, vayamos allá a la calle de atrás. Los estudios. Los estudios. O los estudios de mujeres. Y la reunión del viernes. Los miércoles a las 6 de la tarde. Y los estudios de los hombres a las 7 de la tarde. Los martes a las 7 de la tarde, los estudios de hombres. León del viernes. Friday. Y también los viernes, tenemos que estar haciendo una preparación para las personas, para desarrollar el liderazgo, para poder agarrar aún más experiencia, para irnos acá enfrente, sirviendo a Dios, tratando de traer la palabra, de compartir la palabra, de leer la palabra, tratando de hacer diferentes cosas desde aquí enfrente, que luego da nervios. Y pues, si estamos practicando, ¿verdad, cabra? Estamos practicando, estuvimos un grupo de 7 personas la semana pasada, así que esta semana espero que vengan más. Y antes de comenzar la predicación, quiero que vienes a tu lado y vienes a quien faltó el día de hoy. ¿Quién faltó? Faltaron bastantes el día de hoy. Faltaron muchos. Digo, se van a los niños y nos quedamos solos prácticamente, ¿verdad? Este, pero fíjate, y los voy a enumerar para que les llamen, ¿sale? Les llaman. Díganles, te extrañamos, te extrañamos a la Mábala de Dios con nosotros. Así que llámenles, echenle una llamada, faltaron como alrededor de entre 12, 15 familias, ¿sale? Entre 12 y 15 familias más o menos faltaron. Así que, denle una llamada, si llegó el verano, yo sé que está bonito el día, pero hay que dedicarle a Dios. Hay que dedicarle a Dios. ¿Quieres comenzar tu semana bien? De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Quieres que tu tiempo te rinda? ¿Quieres que las energías te den? Empieza el domingo al amando a Dios. Empieza dedicándole el primer día de la semana a Dios. Ese primer día de la semana, es el lunes, pero desde el domingo. Si lo empiezas con ganas, sirviéndole a Dios, el lunes vas al trabajo con ganas, con gusto. Te levantas contento. Cuando te levantas con tus niños ahí que no se quieren ir a la escuela, te levantas contento, echándoles bromas, echándoles chistes, picándoles las costillas, para que se levanten. En lugar en que te prenden y se pongan los pelos en tu onda. Y de ahí el martes, el miércoles, ya viene más suave, pero empezamos dedicándole a Dios el primer día de la semana. ¿Ok?